a ver papuchos y muchas mis amigurijillos el tema de este vídeo va a ser sobre la chica que insinuaba cosas de nauter y nauter le sacó un vídeo así pero quiero tocar unos puntos que no he tocado en el vídeo que les acabo de subir sobre dama sobre la magia hablándole al privado a dalas porque como no estaba con el mouse espero que me entiendan ahora sí ya la arreglé esta es ameyali rivera no la chica que dice haber sido pues víctima de dama g ya saben el cantar ojalá si le creyeran a la víctima y no para seguir presionando una agenda de odio a mí se están atacando un chingo con lo de dama g por las razones equivocadas no de esa merita en todo el movimiento feminista sólo porque una de ellas no sabe serlo por favor recuerden que estamos hablando de abuso en su tengan un poco de respeto en los comentarios que le ponen aquí pues éste no son muy satisfactorios tampoco aquí me da risa porque bueno la chica está retuiteando varias cosas y que están a su favor este man dice histórico incosqui se pasó todo un directo defendiendo la magia y ésta le bloquea una pela su inocencia y termina bloqueado aquí comparte más cosas segunda cosa que mal que tu madre no quiera decirte o no sé qué está pasando pero yo no miento tarda temprano el mt te alcanzará jajaja y comparte pues esto no sé qué dirán no estamos no estamos como vídeo principal por donde acá también esto dama g censura el nombre de este canal segunda magia esta persona fue contratada por ameyali para difamar a dama g y supuestamente le pagaba 900 pesos mexicanos no encontré el canal de youtube y la conversación que muestra la majestad super recortada y muestra este vídeo que no sé no sé dónde habrá salido por acá a ver acá ella sacó un montón de pruebas en su instagram pasado pero como empezaron los ataques de dama g y sus fans le bajaron la cuenta no porque sea inestable tiene tlp significa que sea mentirosa eso que supuestamente están dando a entender que ella puso bastantes pruebas y creo que se lo dice le decía javi le dice que pues va pasando el tiempo y ya las pruebas se van perdiendo no será cierto no esto lo tienen que solucionar ya sabe ante la ley pues no va a entender como que tenía más pruebas pero le borraron su cuenta a dama g la denunciaron por v y ella saca vídeos llorando denunciando que tiene una co y pruebas de que es una persona violó jajaja eso que ni siquiera está negando que v a una chica después de darle poppers inhalados cuando fue que está loca esto también les he dicho a disculpa en el río que está filtrando una ambulancia ya el hecho de que dama g puede estar acusando a su supuesta víctima de que es una acosadora que este que es v lenta ya saben las palabras que no digo es porque a papito y tú no le gusta pues no quita no quitaría el otro hecho no después de todo como que si ya se entiende que si estuvieron ellas pues este ellas dos en una fiesta en una celebración estaban consumiendo alcohol luego otras cosas luego la imagen le puso el popper entre las narices así de modo broma y fifí fifí ya sabe lo que pasó luego la chica dice como que estaba algo avanzada de hecho también ha tenido este una entrevista con incos que no le he visto o sea no he visto ni le dejaba yo le iba a ir a completo no no le he pasado para nada y lo de incos que podría haber muerto por culpa de dama g acá también está mostrando las conversaciones este privadas no que ha tenido aparentemente dama g con con dalas allá y lo que les decía supuestamente después de que la chica se estaba sintiendo mal no por el popper de todas formas tuvieron sus cosas sus cosas y pues en teoría la chica no estaría viendo no estaría bien y dama g estaría más consciente de ello por eso es que pues ya saben no por eso por ese lado es que la están agarrando sus pruebas es una captura de la carpeta que dice pruebas por lo pronto dama g qué es lo que nos dice ella ella ha fijado esto mi historia nos vemos en el futuro estaré contando sobre los avances nos veremos en el futuro como dando entender pues que ya no va a hablar más del asunto o porque ya está recurriendo por un legal si será cierto no está fijado esto sin instar acá le dice uno la mayoría le daría el beneficio de la duda pero ella fue quien dijo que nunca se lo daría un hombre que fuese señalada así que disfrute lo que generó bueno tampoco dijo eso a chinga cuando dije eso clip porfa que fuerte que pienses que la palabra víctima no incluye hombres yo en mi podcast he hablado de la v ensa de hombres y de cómo son más propensas a que no les crean ella dice que pues la mayoría de las denuncias que se deshacen a los hombres pues por haber abu pues son reales no como el 99 y tanto por ciento mientras que las calumniadoras vendrían a ser un 1% entonces por eso ella creería a una posible víctima que un posible por tema de estadística entre comillas ajaja me están haciendo beber bien cada dos roles los mejores un verdadero fan de dama que siempre crea una posible víctima antes que a un posible jugador acá este este su foto nada más y de ahí ya no hay más pues no esto ya los vimos a ver muchachones en ese estamos no la gente no está viendo a dama que pues esté con buenos ojos de hecho se siguen riendo de ella le siguen sacando memes ella está como que dice pues esté muy desesperada porque le hagan caso porque cientos de comentarios no acusándola de esto no o diciendo su postura y ella les escribe no pues yo ya la denuncié ya la denuncié ya la denuncié ya la denuncié yo tengo pruebas de 100 gigas y todo esto a quien sea a dallas de hecho este considero que ha sido un error no creo que dallas la ayude de hecho dallas dijo que iba a hacerle un vídeo quizá por eso es que se haya visto desesperada pero también criticaría el hecho de que se ha visto o acorralada y recién o pues este no tiene mucho de haberle escrito de las conversaciones privadas como que él escribió este en el 2023 no en septiembre en septiembre pero ya también cuando tenía el problema o sea mejor dicho le escribes a la solamente cuando te ves en april 2 cuando te ves esté en problemas porque porque no escribiste para decirle oye disculpa por lo que por las cosas que decía de ti o tratemos de llevar la fiesta en paz cosas así pero solamente la busca cuando tiene problemas porque por temor a que el otro le saque un vídeo o algo por el estilo y quede más expuesta y para si la le saca un vídeo pues sea cierto sea cierto no mucha gente se le va a ir encima o sea más de lo que se le hay en sí amada a la magia y cuánto vamos de esto seis minutos ya vamos a unirlo con esto sí por favor reacciona ya el contexto man ya saben no una chica donde está donde está espera este oeste me cae me cae mal náuter más que nada por hipócrita de esto dijo la señorita apoyo criticada las por respirar y él iba hablándome cuando yo tenía 15 criticada las por solo haber hablado con un y él escribía una criticada las por solo haber hablado con un aquí a quien se estaría refiriendo a quien han metido a dar este en este embrollo pues a olivita no porque por ahí hemos visto un comentario no como diciendo que ella no insinuó no no hizo una comparación no insinuó cosas y cuál era la comparación entre olivita y pues la conversación que tenía con con derrote fiel no con tal historia es ponerlo tampoco es algo súper fuerte aquí dice ella tampoco es algo súper fuerte pero con la edad que tengo ahora me parece raro que le busque conversaciones a una de 15 lo subiré algún día que no me dé paja a las finales ya lo subieron y el otro esto ya vimos y tus pruebas o solo es tu palabra pruebas de que el chaval no hizo nada ilegal o sea si en una dice que no es súper fuerte que no hizo nada ilegal pues ahí quedaría el payaso no pero usted ya ha seguido escribiendo 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 este acá tengo el vídeo de nauter grabado pero es súper largo y tardar en subirlo completo lo subo por partes o sea ya está preparando un vídeo recordemos que ella también hace contenido no si es bueno o malo no sé ya queda tu perspectiva yo no he visto su contenido la verdad quizá me vea el vídeo este pues no porque es tema para que podamos tocar si por partes tengo que editar una hora de vídeo aquí desde el 19 de enero o sea ayer yo nauter me habló cuando yo tenía 15 años no hizo nada ilegal pero a día de hoy me parece raro que me hablara ya eso dijo él desmintiendo me enseña que efectivamente hablamos yo me imagino que si nauter lo mostró pues es porque el tinte que se estaba que se estaba mostrando ante la gente no por ella porque ella empezó con esto pues es que lo daba entender como que él era un hipócrita y aparte también un pedo con feeling o por lo menos tenía intenciones no ya sabe aparte de insultarme y meterme cosas de mi vida personales sin más vuelo a insultarla pues yo ya di mi forma de ver las cosas no quizás se las pudo haber ahorrado entiendo su enojo su molestia pero ya son formas también cosas de mi vida personal de que sí que sí que ha mostrado con sí que ha mostrado cosas adicionales como haciéndola ver como una pues una chica que se posiciona no se posiciona por un lado y luego se posiciona por el otro y que cambie de parecer bueno gente os digo que responderé o sea esto ya son tweets anteriores y al otro que dice que ya tiene vídeo no sé si piensas lo mismo de mirar pero qué decepcionante ver que a nauter le dices una cosa y a los pambis otra igual él es un hipócrita aún así en esta parte tiene razón que lamentable de verdad pero tú que te crees que somos una mente colmena subía hace un mes o dos que yo fui fan de mirar bueno no le he visto quizás y quizás no no lo sé a ti que más te da que a los 15 años fuese fan de mirar y que a nauter le dije hace cuatro años ahorita tiene 19 en teoría que me gustaba el contenido de mirar y que mal dios y que pero a ver ella dice que le gusta el contenido de mirar y más o menos en la conversa vemos a pesar de que la gente está en su contra o algo así no como van a entender de que ahí ya había pasado pues lo del lo de que mirar estaba con todo ese pleito de dalas y la gente ya se le iba encima o no quería creer en ella algo así pues no que dice de otra cosa de otra movida porque hay más cosas pues no más cosas he seguido comentando papá papá ya esto es importante es como que están tratando de revivir y ya ni para culparlos porque pues narute fiel también cuando critica a las le reviven muchas cosas no muchas cosas pues en las que queda como un hipócrita si las cosas como son este dice envejeció mucho este vídeo no cree y pues es uno de los tantos vídeos de narute fiel no de hace años en que usaba a su muñeco tumor citó y la verdad que pues éste vamos o sea desde el principio empieza fuerte pues no la forma de tratar de no trae algo distinta a lo de hoy en día bueno lo de hoy en día pues es un autor de este que te tira ha sido así cuando está cabreado no no voy a decir que no pero pues ya no escuchamos diciendo esto y no no es para como para excusarlo porque yo así esto tenga 8 o 10 años pues lo veo impropio lo veo mal cagado porque lo hacía así que ya veo como que hay mucha gente no mucha gente este años atrás y no sé si es que si tenga que ser de un país en específico una locación específica pero como que se tomaban estas cosas muy de coña y putea van hacían bromas este en doble sentido el humor pues eran más más negro no bueno no que más negro sino que éste se veía como tal no y al pues éste no había tanto ofendido que igual igual les digo hay este chistes que pues son bien 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 pasados de tono yo no los hubiese usado o el tema está en saber con quién los usas pues no si los usas a nivel público de las juegas de las juegas en fin vamos y por cierto voy a darme la vuelta y bueno si me he quedado calvo decir en los comentarios es que tengo miedo aquí se me ve el cartón, se me ve, se me ve el puto cartón, gilipollas, tranquilos, mierdas, que me voy del tema, joder, me voy del tema, como se va mi madre cuando me daba, Dios, que si era pequeñito, y vivísima mía, de mi área de proyecto, el proyecto, puto, tengo que decir un par, Tamare, 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 recordemos que, que Dallas, en el momento que se ha estado peleando con Nauter, no en la primera del Tool Award, sino ya luego, volvieron a, a tener una peleita, en Dallas, sacó un video, pues, mostrando a este Nauter del pasado, en que tenía su cuenta con este muñeco, que bueno, que dirán que es un personaje, y eso, pero a la final es Nauter, es el que está poniendo el guión, pues, no, lo que está diciendo ahí, ay Dios mío, pues, que les digo, lo mismo que les dije la otra vez, me parece mal, me parece mal, este, los señalamientos, el que le diga pu, a alguien, o sea, y también, que le pudiese decir este, a un, a un hombre, algo insultos, también les he dicho, pues, no, que los, los ad hominem, no, no son mucho lo mío, eh, no suman ni resta, así, así haya algo con que agarrar a la otra persona, pues, preferiría agarrarlo con esos aspectos, no, pero bueno, bueno. Ya que les estoy queriendo decir, que están intentando agarrar con Naruto Fiel, de nuevo, con, pues, con sus videos pasados, pues, no, por ahí he visto compartiendo, este mismo video, ya por el gato, entonces, más difusión va a ganar, considero que Nauter podría defenderse, ¿no?, podría defenderse, hasta incluso dedicarle un video al gato, porque el gato tiene bastante, bastante mierda que le encuentren, de verdad, bastantote, bastantote, como para un video de media hora, un video de media hora editado, con todos esos tweets, y privados, también, que se filtran como si fuese, no sé, como si fuese el pan de cada día, como si se estuviesen diciendo buenos días, a cada rato, Dios, 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 como no es ilegal, pero, bueno, no sé, no sé, hay cosas que yo veo que están bien, y otras que no haría, no sé. Todo lo que has metido de tu puta vida, el golpa, mi pregunto que... Escuché que te apartan. Todo lo que has metido de tu puta vida, el golpa, mi pregunto que... ¿Qué es lo que te queda para vender? ¿Podrías salir en la puta revista en Tenerife, por ejemplo, o podrías decir los centímetros que mide la raja de tu puta coño? Bueno, pedazo de cabrón no le puedes decir a un hombre, pedazo de cabrón, ¿sí? Bueno, como que le baja, ¿no? Le baja la fuerza, le baja el peso ya en los últimos segundos, pero lo primerito, más esto, lo de la raja y eso, fuerte, fuerte. Ni me acordaba bien, ni me acordaba, la verdad. Pues, mal, ¿no? Esto es como de hace ocho años, creo yo. A ver, como les digo, ¿no? O sea, el hecho de que tenga ocho o cumpla diez años, pues no quita que me parezca mal. Y este es el punto, más o menos, ¿no? El que quiero llegar. Comparte. ¡Chese, diablo! Córtate ahí. Dallas Review, creo que enterrar a Nauter definitivamente nos haría más felices en esta plataforma, ¿ok? Dice, señorita Pollo, no se puede enterrar a alguien que ya lo está. El tema también es ver los, los tweets adicionales que ha puesto la chica. Bueno, respuesta por parte de lo de Mala, por tu parte, al no aportar nada después de todas tus insinuaciones sobre potenciales acciones suyas, por no hablar de tu mentira con lo de que él te vio por la calle. A ver, lo que se vio ahí es que Nauter le pone eso, ¿no? Pero es porque, o sea, que la vio por ahí, pero era porque la vía, este, la vía da un corazón miare, algo por el estilo. Ah, tendría que ver la conversación de nuevo, ¿ya? Pero era por eso, ¿no? Porque la vio en la vía real o de verdad, ¿no? Y sí, le hizo la, le hizo la conversa, pero para tocar ese punto lo de, lo de miare. Y también yo no voy a negar de que Narute Fiel es el que, el que le escribe, el que le escribe una, dos oportunidades, ¿no? Pero también es el mismo que la gostea. Y luego ya la gostea de por vida, pues no, ya no le vuelve a escribir. Pero ¿qué connotación tenían esas, eh, esa conversación? Pues no se ve, no se ve nada comparado, pues a lo que se le acusan a otras personas y de hecho, pues este, me tiene a colación la comparación entre su conversación con la de Dallas y Olivita, ¿no? La supuesta conversación en que le dice que le gustaría olerle el pelo, el viaje, este, que le pagaría, o sea, ya, esa tiene otra connotación más negativa, pues no, si hablamos del ámbito de Zetsu, el caso es muy claro, pero ahora toca hacerse loco y huir hacia adelante. Es increíble como una autora lograba reunir a gente con poco IQ y enfermos. La chica no es tonta tampoco, no es tonta, o sea, por algo, por algo, este, metió el tema. Si ella no hubiese empezado con el tema, no se dice, la verdad es que, pues, no tendríamos este video, ¿no? Ni el otro comentando toda esta movida. Pero si las conversaciones fueron de lo más normales y realmente decir me habló teniendo yo 15, es tratar de darle una connotación cuanto menos sospechosa y de dudosa moralidad. Pues sí, es lo primero que se viene a uno, ¿no? Después de estar siempre en tendencias, este, hilos e hilos. Y he visto más y más hilos, pero ya son de otros temas que ni siquiera se tienen que tocar en el canal, ya de otras personas. Por eso digo, pues, ¿no? Tendencia bastante estas, estas insinuaciones y acusaciones de que alguien es un pedo con Filín, que ha estado con alguien, este, con pocos años, de que es un abusador. Retificar y pedir disculpas porque cuando tenía 15, un señor de casi 30, tenía 27, creo, ¿no? Años vio mi perfil de Instagram y dijo, guau, voy a hablarle. A ver, lo que dijo, creo, Náuterte Fierre es que ella le dio seguir y él por eso le salió, este, pues, en su, en su historial más o menos y le escribió, ¿no? Sí, que él decidió escribirle primero. Aquí de nuevo el gato, ¿no? Es el mismo video que hemos visto. Acá pone el gato. Yo ya sabía que Nauter Play era un cerdo, pero no me acordaba cuánto. Nauter, ¿y tú qué opinas de Vegeta77? Es que aquí escuchamos que Náuterte Fiel está renegando o por, por lo menos, este, no sé, disgustado, porque a Vegeta se le gana gloria, se le aclama. Pero vamos a escuchar el video, ¿ya? Mucho, mucho pausa y no. Oh, Vegeta, ser de luz, ilumina nuestro camino, por favor. Ella cura en nuestra nuca y bautízanos con tu semen divino. Venga, no me jodas, ¿cómo os gusta comer, polla? Como si fuera un santito, un angelito y nunca hubiera hecho nada malo. Venga, hombre. Parece que todo el mundo se olvida de que este señor ha estado durante años jugando con la ambigüedad de que si soy gay, si no lo soy, si mi novia es Willy, si luego no lo es, y bueno, ese largo, etc. Y todo para mantener el bulo, que la gente se lo siga creyendo y así poder seguir vendiendo libros mentirosos de mierda. Atención a esta firma de libros. Como el hecho de que Cry y Jerry Moi estén jugando con ese hilito de si han sido no parejas, si han tenido algo, ¿no? Y se inventó el Cry Moi y muchos suscriptores ganaron los dos, sobre todo Cry, ahora Streama Revelación. No sería ni el primero ni el último, pero sí que puede tomarse como, pues, algo cuestionable. Si es que te quieres poner, si es que te quieres poner algo intenso, ¿no? Si quieres ver algo malo, pues sí, que te aproveches de algún recurso para ganar suscriptores, ¿no? Pero no sé, no sé si habrá sido así, como dicen autores. Yo no estaba en esos tiempos de Vegeta. O sea, no lo chequeaba, pues, ¿no? Podrían decir de como argumento que él no tiene que responder lo que le preguntan, ¿no? Si quiere lo hace, si quiere no, y el otro punto de Nartefield por tema de marqueteo. Pues sí, pues sí, puede ser, puede ser, claro que sí. Y que lo hace mucha gente, sí, también, también. De que podría responder de todas formas, sí, también, también, también. Verdades, verdades, factos. No solamente por parte de Nartefield, sino por el otro punto también. Tampoco se queda atrás. Willy, ¿cuántas cosas no? No molesta que crean que utiliza real. Pero de una forma... Me da igual. ¿Por qué? Ah, pero... Me quedo, no me quito contestar nada. Puede que hayan hablado entre ellos, ¿no? Diciéndose, no digas nada. Que siga creyendo la gente lo que quiera creer. Y ya. Aprovechamos el momento. ¿Quién sabe, no? Sí. ¿Tú la puesta? Jodidamente lamentable. Y la gente también se olvida que cuando Zorman le hizo una crítica humorística, Vegeta empezó a echar espuma por la boca y llamó a Zorman trozo de mierda. Aparte de, bueno, incitar a Messi y vergas a que atacase a Zorman. Encima de mentiroso cobarde. En fin, yo no digo que el mensaje de Vegeta esté mal, pero no lo pongáis por... Yo no me acordaba de esto, ¿eh? Pero esto sí fue cierto también, ¿no? Esto con lo de Zorman. No me acordaba, no me acordaba. Bueno, al día de hoy, pues la postura de Naruto Fiel se... Pues ha cambiado bastante, pues, ¿no? De hecho hasta se podría decir que lo aclama, lo idolatra... Así sea de broma y eso, pues... Muchísimas, muchísimas bromas referentes. Los cielos cuando él también tiene el culito sucio. Aparte de que obviamente es muy fácil hablar estando en la cima. Y es que no me jodas teniendo en cuenta la audiencia que tiene de niñitos de 9 y 10 años. ¿Qué os esperabais que dijera en el directo? Que es bueno hacer Kilipey, que hay que meterse cocaína en los cuartos de baño de las discotecas. Venga, hombre. ¡SATAMA! Y como les digo, ¿no? Es como que están tratando de funar a Naruto Fiel. Le están tratando de dar una manita a la señorita Pollo que también va a sacar un video. Pues este... De estos videos de Naruto Fiel, pues, ¿no? Lloraba porque Wigeta no era real. Aquí el señor Isokito riendo por culpa ya. Este es otro tema, creo yo. Aquí también hablándolo de capa a capa. Hablé contigo y te dije las cosas masticadas para que entendieras mi punto. Te dije, ¡ah! Y tú entendiste. La única suerte que tienes es que uno, me da pereza hacerte un video. ¿Pero por qué te da pereza hacer un video y luego... Y luego haces videos de otras cosas? Dos, que tus fans sean nenes o feministas que confían en que tú lo eres. También cosa que no eres falso. Pero sí, o sea, hay bastante. A ver acá. Nauter Play, según la wiki de YouTube, tiene 28 o 29 años. Cuando habló con la chica de 15, él tenía 26, 27. Perdona que te diga, pero... Perdona que te diga, pero a esa edad debes de preguntarle la edad primero antes de ligar con una chica. Es de simple sentido común que es turbio. Bastante rarete diría yo. Bueno, eso aplicaríamos también con Dalas, pues, ¿no? Que si es que le preguntó la edad entonces a Olivita. Y que ella supuestamente le dijo cuánto. Él dice que... Que le dijo que tenía 18, creo. No me acuerdo bien. Y supuestamente en esas conversaciones se ve, ¿no? Que él le dice, ah, pero este... No pareces de 13, ¿no? No pareces de 13. Y sí, sé que más allá de capturas, también Olivita sacó un video. Pues, este... Ahí mostrando, ¿no? Mostrando la conversación. Y también han hecho un desbarajo de las... De las fechas. Pero aparentemente esas fechas estaban como en falla. Porque Twitter estaba en fallas en ese... En ese entonces muestran también capturas de otras personas quejándose. Entonces Twitter también como que ha estado malito, ¿no? Se entiende o dan a entender. O sea, todo confuso. A las finales no vamos a llegar a... No vamos a llegar a... A nada. Porque Olivita ya... Es como que se ha hecho para atrás. Ya va a estar en lo suyo. Va a estar en un animato nuevamente. Pero volviendo al punto. Pero hasta el 2015 fue de 13. No creo que por arte de magia a toda España le dejasen de gustar las de 13. Aún existirá gente que sí. Como Dallas, por ejemplo. Lo agarran bastante con ese tuit, ¿no? De que... Pues uno puede estar con una de 13. Con su consentimiento, ¿no? Porque la ley antes la avalaba así años atrás, pues, ¿no? Solo que no pueden cruzar la ley. Por esto mismo no lo considero súper enfermizo, honestamente. Ya. ¿Verdad? Ese tuit, ese tuit en el que muestran ese Dallas del pasado diciendo eso. Sobre el consentimiento, ¿no? De chicas de 13 que pueden estar. ¿Cómo dirían ahí? ¿Es cierto o no es cierto eso? Ese tuit. Es que también rondan las cosas falsas, no sé. Siempre les he dicho. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero de que hay bastantes cosas turbias. Hay bastantes cosas turbias. Técnicamente sí es él. Solo que le robaron el cuerpo. Aunque también es curioso el hecho de que la realidad no le ganó absolutamente el natural. ¿Esto de qué es? Esto es de otra cosa, creo. Acá, bro. Literalmente Nauter mostró que te dejó en visto un montón de veces y que luego te escribió porque vio que le comentaste una foto de Miare. Lo peor de todo es que tú aseguraste que te escribió porque te había visto fuera de internet. ¿Pero qué dices? Tienes que mentir y meterte cosas para intentar atacarme. Penoso, por cierto. ¿Eres consciente de que me sigues, no? Bueno, bueno, ya creo que se ha visto lo principal, ¿no? La chica dice que está preparando un video y pues mucha gente le está dando una manita. Una manita para mostrar el pasado de Nauter y cómo es que hacía esas críticas bien feitas. Bien feitas, sí, la verdad. No solamente ácidas, feas. No, para estos tiempos lo fundarían sin más. De hecho, de hecho, si te fundan porque esto ya está en tiempo pasado, pues como presente sería peor. Pero bueno, este, a ver cómo queda esto, ¿no? Yo pienso que Naruto Fiel se va a defender una vez más, ¿no? Porque si la chica está preparando un video, pues no sé cómo trabaje ella o cómo será, si presentará algo adicional. O sea, la conversación privada supuestamente ya no puede presentar nada. Si no, ya tendrían que ser argumentos y también cosas del pasado de Nauter, tratándole de jugar con lo mismo que él ha jugado, ¿no? Sacándole cosas de sus mismos comentarios, ¿no? De sus mismos tweets. Pero bueno, a ver qué me dicen ustedes muchachones. Subimos el video. Sí, los quiero mucho, ¿no? Hasta la próxima. Subimos el video.